Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos, agradecemos a todos los medios de comunicación para dar esta rueda de prensa con dos puntos importantes del municipio de Naolín. Su alcalde Luis Montero les da la bienvenida a todos los medios de comunicación. Nos acompaña Rafael, director del INVEDEM. Nos acompaña Arturo Escobar, que es el director de turismo de Naolín. Y Dora Herrera, conocida como Dorita, que va a ser coronada en las próximas fiestas de primavera como la reina de estas fiestas, de esta celebración. Primero, externarles que estamos muy contentos. Nos llena de orgullo dar esta noticia de que el martes 23 pasado entregamos la carpeta con el expediente para participar en la denominación del Pueblo Máquico. Esto a invitación abierta que hace Secretaría de Turismo Federal y a través también de Secretaría de Turismo Estatal. nos dimos a la tarea de diferentes áreas, por una el ayuntamiento, la administración que presido, por otra con la sociedad civil y tercero con un grupo de empresarios, iniciativa privada, para poder dar cabal cumplimiento a los puntos que marcaban en esta convocatoria para poder participar. Quiero dejar claro que Naolín lleva muchos años queriendo ser Pueblo Máquico, pero no nada más es de querer. Tenemos que poner a trabajar diferentes áreas, identificar las áreas de oportunidad, las áreas de mejora que lo hemos hecho y eso vamos a seguir realizando en el transcurso del tiempo. En la primera etapa se entregó en tiempo y forma, de manera digital y en papel, en duro. Se entregaron estas carpetas en la Secretaría de Turismo y el viernes pasado ya nos fue otorgado el folio, que eso es la constancia de que pasamos, vamos a decir así, el primer filtro, la primera etapa. ¿Qué sigue en este proceso donde Naolínco, que está buscando, Naolínco de Victoria, del municipio de Naolínco, está buscando la denominación de Pueblo Máquico? La propia Secretaría de Turismo del Estado, en la plataforma de turismo federal, tiene que cargar, tiene que subir, válgase la expresión, toda esta documentación que va a ser evaluada a nivel federal de Naolínco de Victoria. Para eso nos tendrán que enviar otro folio de registro y esperemos que para octubre, noviembre, tengamos el resultado cuando se realiza el tianguis turístico, es donde normalmente dan a conocer a los nuevos pueblos mágicos. Sabemos que Naolínco es mágico ya, por naturaleza, pero esta denominación la merecemos, se ha trabajado, no es un esfuerzo nada más de este ayuntamiento, es un esfuerzo de muchos años los entrenamientos que han pasado, pero faltaba por allí hacer algo que esperemos que en esta ocasión sea satisfactorio y del agrado, porque tenemos todas las bellezas naturales, culturales, nuestra gente, todo lo gastronómico, tenemos para cumplir. Esta es la primera etapa para la cual hemos convocado a esta rueda de prensa y quisiera que aquí nos honra con su presencia, Rafael nos diga un poco sobre este proceso. Gracias, presidente. Para agradecer en primer instante al alcalde, por el cual nos hace el hermano del Estado de la Comunidad para esta juventud de prensa, porque es de relevante importancia la recomendación de los municipios de la Comunidad que estamos trabajando en forma de las circunstancias que obedece la coyuntura al cual Naulínco está a un paso del ser pueblo mágico y uno de los correspondientes que van a ser el Estado de la Comunidad y cualquier cualidad que pico. Y eso le va a traer a Naulínco y a sus ciudadanos una derrama económica muy sin importancia. Entonces, el señor Secretario de Gobierno, a través de la Comunidad de Desarrollo Municipal, se hizo yo, acudir a esta conferencia de prensa para dar el reconocimiento al presidente municipal de la Comunidad por esta gran gestión que ha llevado a cabo, por esta misión que tiene de ser Naulínco uno de los principales problemas de la Comunidad y que se va a poder ya refundar el Estado de la Comunidad. En verdad, enhorabuena para Naulínco y enhorabuena para el Estado de la Comunidad. Nosotros se parió en la bola con la vocación de Jiménez y el secretario de Gobierno de la Comunidad. Gracias, Rafael. Bueno, ahora quisiera, Arturo, que nos dieras la información, justamente porque no se trata nada más de plasmarlo en un papel, en un documento, en todo lo que son los programas, lo que se requiere para dar cabal cumplimiento, a lo que van a evaluar, que nos platiques un poco de lo que hemos estado realizando ya en la cabecera desde hace varios meses. Claro, de hecho, desde el principio de la administración se hemos podido identificar cuáles eran las áreas de movilidad por las cuales Naulínco no se haya dado una norma rienda. Uno de los factores importantes es justamente el tema de profesionalización de prestadores de servicios turísticos, por lo cual, por instrucción de nuestro alcalde, con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Estado, pues justamente nos hemos dedicado a enfocarnos al tema de capacitación. Hasta el momento se han impartido cursos con valor ante la Secretaría del Trabajo, con valor ante la Secretaría del Turismo, enfocados a temáticas como administración estratégica, como aliderar lo colectivo, y por supuesto cultura turística y hospitalidad. Hemos recalcado mucho el tema de que si bien es cierto que en Naulínco somos conocidos por ser muy hospitalarios y por tener también respuestas al turismo, ser hospitalario no siempre implica que se está dando un servicio profesional. De hecho, no sabemos mencionar que justamente en esos momentos en la Casa de Cultura Miguel Matarreyes se está llevando a cabo la certificación general Pronto Limpio, certificación que con el apoyo de la Secretaría del Turismo del Estado se está llevando de manera gratuita para las empresas que así están interesadas. Estamos haciendo mucha énfasis en esta parte de capacitar a los que son nuestras prestadoras de servicios turísticos. De igual manera, ya tenemos cinco empresas ya en proceso de registro para lo que es el Registro Nacional de Turismo. Esto es algo histórico porque hasta el momento no se ha contado con empresas norinqueñas dentro de este registro federal. Y bueno, ya tenemos las primeras cinco en proceso y vamos por cinco más para lo que resta de este año y queremos cerrar la administración con al menos el 50% de los prestadores de servicios turísticos dentro de este registro tan importante. De igual manera, recalcar como mencionaba nuestro alcalde que el día 23 se realizó la entrega en digital y en físico de lo que es el expediente de buenos gráficos para la convocatoria del 2023. Este ha sido un trabajo conjunto de distintas áreas del ayuntamiento en coordinación con la ciudadanía, con la iniciativa privada y a su vez también contamos con la inversión de nuestra autoridad justamente con el respaldo de autoridades de instituciones como el Colegio de Veracruz y la Universidad de Veracruzana las cuales también nos metieron su asesoría y su apoyo para darle ese nombramiento que en la Olimpo se merece. Ahorita estamos al pendiente porque normalmente la convocatoria marca una visita técnica para el pueblo aspirante. En este caso la convocatoria de este año no la especifica como tal sin embargo nos estamos preparando pues ahora sí para lo inesperado. La Olimpo va a seguir trabajando para seguir atendiendo el turista para seguir brindando una atención de calidad y sobre todo también vamos a seguir trabajando para el desarrollo de productos turísticos. Si bien es cierto que hemos tomado nuestro advertivo simbólico nuestro estandarte que ha sido desde hace muchos años los productos del Fieri y de la Universidad y de Calzado La Olimpo tiene un vasto potencial en lo que es turismo de naturaleza y turismo de aventura. Actualmente ya contamos con algunas empresas naolinqueñas incluso de las mismas comunidades que están desarrollando rutas enfocadas al tema de café desarrolladas en el tema de visitas a sitios arqueológicos que hay dentro de lo que son nuestras comunidades dentro de lo que son lagunas y muchos otros tesoros escondidos que la Olimpo está esperando para compartir con todos ustedes. Ahorita dentro de toda esta preparación nos resta esperar lo que es justamente la determinación de la Secretaría de Turismo Federal para que en fin de año aproximadamente y por lo cuanto seguiremos trabajando en todos los temas que hemos venido mencionando y que ya también la promoción turística. Igual, nos place compartir que al igual que en el año anterior estaremos participando en la Secretaría de Turismo de 2023 donde la Olimpo estará compartiendo lo mejor de lo que tenemos. Gracias, Arturo. Y bueno, esto para que quede claro en qué proceso estamos repito la Olimpo es mágico por naturaleza pero vamos por esta denominación por este nombramiento que va a catapultarnos más allá de las fronteras y sobre todo le va a dar más valor agregado. Es importante lo que decía Arturo. Toda esta capacitación que se está dando es necesaria para atender mejor a la Olimpo. Sabemos algunas áreas de oportunidad en las que estamos trabajando para brindarles un Olimpo mejor organizado sobre todo. Y bueno, el otro punto que queremos informarles hoy es anunciar también con Beneplácito nuestras fiestas de Primavera 20-23 llamado comúnmente Carnaval algo ya tradicional en Naurinco y el cual en el 2022 fue un éxito total un éxito total la verdad que esto nos motiva a seguir trabajando porque lleva una derrama económica muy grande y es dinero directo al concilio de todos los habitantes de Naurinco y no nada más Naurinco sino de todos los alrededores incluso municipios aledaños se ven beneficiados con la visita de turistas que llegan y que hacen escala también en otros municipios para poder comprar lo que se produce allí tenemos unas tierras de verdad formidables sea artículos elaborados o sean productos naturales del campo lo cual tenemos pocos sabían y a raíz de la expo del café que dimos el año pasado se han enterado de que en Naurinco tenemos un premio nacional bueno dos primer lugar en el 2017 café taza de excelencia café de altura con un productor del espinal que pertenece al municipio de Naurinco y en el 2022 segundo lugar en San Pablo Coapan también en taza de excelencia entonces tenemos productos que dan competencia talla nacional internacional entonces todo esto es lo que a nosotros nos ha movido para hacer este tipo de eventos fortalecerlos porque sabemos que la derrama económica va a ayudar a todos entonces fiestas de primavera 14 al 18 de junio ya lo tenemos en puerta estamos trabajando arduamente con todo este equipo de trabajo que después no salen las fotos pero que son los que se encargan de revestir y de hacer toda esta festividad y para esto me gustaría que les hiciera la invitación para que no nada más estén escuchando la alcance aquí con Dorita que va a ser coronada nuestra reina de la siesta de primavera que Dorita les haga la invitación y posteriormente Arturo nos va a ampliar un poco en lo que es la cartelera de la primavera yo hablo bastante a ver pues les queremos contar todos los avances y nos ayudan a contar con nosotros todos los avances llegamos a tener las fiestas de primavera comienzan el día 14 de junio con la prima del Valle Mor posteriormente posteriormente el fin de junio será la coronación de los galleces infantiles de la primavera el 16 nos ha hecho el baile de se llama el gran baile tradicional de la primavera cada domingo tenemos dos eventos que son dos cosas del carnaval y finalmente cuando se conviene con la traducción de la primavera bueno también nos queremos visitar a que con la fenomenía nuestra cultura ojalá que les guste mucho nuestro pueblo y que puedan visitar no solamente el carnaval sino también en todo el resto del seminario porque estamos ciertas actividades que se pueden como ya que nos creen escolar por lo menos así es pues efectivamente agradecemos el mensaje de Dora que estamos seguros que llegará a todas las familias del estado de la región y del país para que disfruten de estos tiempos de la primavera de Naolinco mencionaba el alcalde del 14 al 18 de junio se estarán llevando lo que son las fiestas de primavera de Naolinco al igual que el año anterior se estarán llevando en el recinto parial que después se adapta de la unidad deportiva que tenemos allá en Naolinco el acceso al recinto es completamente gratuito de igual manera se contará con pabellones gastronómicos pabellones también cartesanal de productos de lo que es la región y si realmente ustedes nos lo permiten se den la palabra a Jorge Grandes nuestro director de cultura para que nos hable específicamente de la cartelera artística que se va a estar manejando para estas fiestas claro que sí buenas tardes a todos y todas tenemos cinco días llenos de eventos eventos de gran calidad empezamos el miércoles 14 de junio con la quema del mal humor se ha sobrecorrido desde el centro histórico de Naolinco hacia el precinto frial con los ediles y también la corte real de nuestras sientas de primavera en esta ocasión tendremos talento local un grupo que se llama vecinos tropical y la quema de Juan Carnaval en este sentido después tendremos el día jueves las coronaciones tanto de la corte de reyes infantiles como de los reyes de las fiestas de primavera que son Dorita I y Maiko I entonces en este día jueves tenemos un espectáculo para niños enfocado a la corte real infantil y otro para adultos con el JJ un comediante super premiado muy conocido es muy divertido su show familiar 100% y como decía Arturo son eventos totalmente gratuitos el día 16 ya tenemos un evento con costo pero es un costo muy accesible son 150 pesos con 4 agrupaciones de primer nivel tenemos al Cláter Tuzamapa que pues es talento regional también así como el Poder del Norte tenemos a Guardianes del Amor y a Lupillo River que pues bueno es una cartelera bastante buena para el día viernes el día sábado contamos con nuestro primer este recorrido nuestro desfile el primer gran desfile por las calles de Naulipo comienza en la zona norte que lo conocen como Las Colonias y termina hasta la carretera allá por el Zapatero que es un monumento por ahí que tenemos al inicio de Naulipo pasando por el centro histórico de la calle Revolución así mismo ese día el día sábado 17 tenemos un evento enfocado a los jóvenes este evento tiene un costo de 50 pesos únicamente igual son cuatro grupos uno iniciamos con un DJ nauliqueño de Julaco Martínez que ha estado en grandes eventos de música tecno también AMBAR 56 de Jico Veracruz municipio hermano tenemos a los cianguis de Jalapa de nuestra capital y a un cielito minx que bueno es un gran exponente de reggaetón mexicano y el día 18 terminamos con el segundo desfile igual mismo recorrido con farsas locales y con farsas de la región y de todo el estado y también tenemos el baile de disfraces es un baile tradicional es un baile que nos caracteriza como municipio hay mucha participación de parte de los nauliqueños y tenemos también un baile muy bonito con Intercarro Show la sonora dinamita Yaguaru y los socios del ritmo entonces como podrán ver es muy completo los eventos del día viernes y día domingo 150 de la entrada general es bastante exisible el costo y bueno hay reservado de mesas hay bancos del palacio Bueno esto es lo que tenemos como ven una cartelera muy atractiva y mencionar algo y quiero Rafa si me lo permites desde aquí llevárselo externo que le debes gran abrazo a nuestro gobierno gobernador a nuestro señor secretario de gobierno también por todo el apoyo que nos han dado y la festividad del 2022 fue con saldo blanco tuvieron la presencia de más de 80 elementos de guardia nacional fuerza civil los perritos estos de K9 el binomio la verdad policía estatal no quiero dejar a alguien fuera porque fue una integración total para dar seguridad a todas las familias que nos visitaron en esta ocasión nuevamente vamos a tener ese apoyo ha sido un apoyo permanente donde se respira un ambiente de tranquilidad en la olinco lógicamente como en otros lugares algunos robos menores que se están atacando justamente que van a la baja pero esto a nosotros nos nos da una guía para seguir apostándole a estos eventos y quiero mencionar algo también que esto lo ha impulsado mucho nuestro secretario de gobierno el maestro Erick Cisneros de invitarnos a diferentes municipios y por ahí ya me han dicho oye que andas haciendo en otros municipios quédate en el tuyo nada más bueno nosotros aprendemos yendo a otros municipios intercambiamos vamos a tener la presencia de diferentes municipios en este carnaval si nos van a apoyar con algunas comparsas viene Chacalpianguis con las mojigangas de Jalcomulco vienen los enlogados tenemos otra participación de de Cempuala un grupo muy bonito que es del municipio de Galván entonces eso es lo que nosotros hemos estado hemos estado trabajando con los municipios vecinos municipios hermanos algunos no tan vecinos en el norte donde hemos estado también y que están invitados a venir y eso nos hace fortalecer nuestras raíces y que y promoverlas también entonces de eso de eso se trata también la función como alcalde no nada más estar sentado esperando estar en el escritorio tenemos que promover nuestro nuestro pueblo nuestras raíces que Naurico tiene mucho no sé si quieras Rafa agregar algo más de esto la verdad es que estamos en dos semanas de arrancar y esperamos una gran afluencia para allá gracias ese es el resolutivo de trabajo que viene haciendo día y noche y que veo la geografía estatal como bien dice el alcalde estamos presentes en la gran mayoría de los municipios no solo el gobierno del estado sino también los municipios se entrega a la geografía estatal puede estar en Aulinco y en Calapa y mañana puede estar en Panco y viceversa para no poder estar en Aulinco y esa sinergia que se produce como bien lo dice el alcalde permite adquirir conocimiento de cuestiones que a veces cuando te encierras en tu localidad y en tu capital de realidad no te permite vincular más allá con casos de éxito que puedes aprender pero nos congratulamos que la idea que ha salido del corazón y de la mente es que todo el gobierno ha terminado con muy buenos frutos y hoy nos lo damos cuenta aquí con la participación de varios municipios que van a venir al carnaval en Aulinco y sobre todo con la idea de la disponibilidad y con la voluntad que con las autoridades municipales como el alcalde de hacer de estos pueblos y de estos municipios entidades más amigables para evitar economías más sólidas para generar bienestar crecimiento y salud de la población enhorabuena por el tema del pueblo mágico en donde nos pidió un poco de colaboración en la medida de nuestras responsabilidades entramos a gestionar enhorabuena por la carterera que está enhorabuena por todas las acciones que está haciendo en Aulinco y todos los ciudadanos de su municipio sobre todo también de la periferia porque no entiendo que van a ir invitados de Coatepetra y algunos de ustedes van a estar ahí presentes pero en este sentido nos sentimos muy congratulados de esta gran labor que está haciendo el señor secretario que el gobierno se pone de patente significado en que ha sido una acción muy buena en que ha sido una acción que ha generado frutos en que ha sido una acción que va a seguir generando impactos positivos a la geografía y a la economía de los ciudadanos y pues también mandar un saludo desde aquí a nuestro presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el cual nos guía día a día también con su arduo trabajo y que es sobre todo gobernar con honestidad honestidad mucho trabajo y nuestro señor gobernador también esperemos que por allá nos pueda acompañar las invitaciones oficiales por ahí están llegando ya a sus cinas y Rafa claro que te esperamos por allá es una fiesta de todo el pueblo y somos buenos anfitriones entonces por allá los esperamos a todos de verdad hemos recibido a nivel federal a nivel estatal mucho apoyo y eso se siente en la alegría de los naurinquen los esperamos allá próximamente gracias gracias